Vamos a hablar en nuestro programa de tenencia responsable de animales de nuestras mascotas y lo voy a hacer hoy día y lo vamos a hacer como equipo desde una experiencia personal. Hace unos días atrás, viajando hacia Viña del Mar, ruta 68 y una bomba de benzina saliendo del autoservicio, nos toca ver a mí y al equipo una perrita pequeña, 3, 4 meses, amarrada, amarrada a una reja, rodeada de un montón de ramas secas que simulaban ser una verdadera jaula y a pleno sol, a pleno sol. Increíblemente, bajamos, la miramos y gente que se nos acercó a hablar, nos comentaban que esta perrita ya llevaba unos días en situación muy similar deambulando por el sector y a alguien, no se le ocurrió la mejor idea, de amarrarla, dejarla al sol y ponerle una especie de carpa, simulando una carpa con una rama. Es decir, de una indolencia de la gente que pasaba por ahí lamentablemente de no preocuparse por un animal que estaba claramente abandonado. Producto de esto, publicamos un video, hice un pequeño video en YouTube que quiero compartir con ustedes haciendo un llamado, un llamado a que nos ayudaran a buscar una familia que le diera amor, cariño y protección a esta querida perrita que le pusimos flora. Vean este video y seguiremos conversando en el programa con dos especialistas sobre este tema tan importante, la tenencia responsable de animales. Hola, les quiero presentar a Flora, ella es Flora. Saludos a Flora. Hoy día recogimos a Flora en la Ruta 68, amarrada a una reja y rodeada de un montón de ramas, a pleno sol. Lamentablemente existe todavía en el mundo gente irracional, gente que realmente le importa nada la vida de la mascota, de los perritos, de los animales y nada, está con nosotros Flora una mascota de tener dos meses, tres meses a lo más y estamos buscando a alguien que nos ayude a encontrarle un hogar. Así que nada, si nos pueden ayudar a encontrarle un lugar donde pueda vivir, donde leen amor y cariño a Flora estaríamos felices. Ayúdenos. Ese fue el llamado que hicimos en nuestras redes sociales y estamos infinitamente agradecidos de la convocatoria que tuvo este llamado. Miles, miles de visitas, reproducciones, cientos de veces compartido el video por una causa muy noble, encontrarle un hogar a Flora. Y lo encontramos dentro de las primeras 24 horas del llamado, apareció una familia de la zona Peñalolén con dos niñitas dentro de la familia que estaban, pero dichosas de poder recibir a Flora en su hogar. Hogar que le dieron a ella y que hoy día la mantienen felices en su hogar. Muchísimas gracias a esa familia, muchísimas gracias a ese grupo familiar que aceptó a esta perrita y que estoy seguro la están cuidando muy bien. Vamos a hablar de tenencia responsable de animales. Hoy día estamos en el programa con Erwin. Gracias a Erwin por estar hoy día con nosotros en el programa. Está Marcela también con nosotros, ambos de Fundación Arca. Para hablar de un tema que tú ya veías, ¿no? Viste la nota, viste el estado en que encontramos a la perrita y que lamentablemente, Marcela, Erwin, no es un caso aislado. No es que esto pase una vez al año, pasa permanentemente y en formas tan crueles, fíjate, o quizás más crueles, de las que nosotros encontramos a Flora. De hecho, Fundación Arca está súper consciente de eso porque una de sus visiones principales es el rescate de animales, se mantienen en hogares temporales, se rehabilitan, ¿verdad? Ahí está el trabajo principalmente de Marcela en cuanto a la conducta, del resto de los médicos pederinarios, en ponerle al día sus vacunas, prevención, sanación también y para poder buscar hogares. Ojalá pudiéramos hacerlo tan rápido si los medios de comunicación nos pudieran ayudar. Pero antes que todo, o primero que todo, quería felicitarte. Ah, muchas gracias. O darte las gracias también. Y al equipo, porque es un equipo que se mueve en sí. Y al equipo completo porque la verdad es que pasa esto, de que uno normalmente empieza como a perder la capacidad de asombro y la capacidad de sentir misericordia por otras especies. Entonces vemos, ponte tú, perritos que están cruzando la carretera y nadie tiene su vehículo para tratar de frenar con la luz de emergencia para que no lo atropellen. O vemos perritos, no sé, que se están mojando, cachorros que andan deambulando. Y hay formas, de repente, de poder encontrar una nueva casa. Fíjate, lo que tú dices, fue impresionante para nosotros tomar la perrita, sacar las ramas y todo el tema, y de repente darnos cuenta que en un minuto se acerca una persona y nos dice oye, pero no existe perrito hace como 3 o 4 días que anda dando vueltas por acá. Es como algo que es parte del paisaje, del panorama, de lo que existe, de lo dado. Se normaliza. Se normaliza. Fíjate, yo encuentro que es algo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar como seres humanos. Muy bien. Cuando uno recoge un perrito, ¿cuáles serían las primeras recomendaciones? Por ejemplo, en el caso que es cachorro, porque dicen oye, dale este tema, dale comida, no le des comida, dale pan, mil cosas. O sea, ahí la gente como que siempre opina. ¿Cuáles son las primeras indicaciones que uno debería tener o los consejos más importantes cuando uno recién recoge un perrito abandonado? Vamos a ir en dos cosas. Yo voy a hablar primero de lo que es medicina general, ¿verdad? Que es un poco lo que la gente maneja. Y luego algo que es súper importante que tiene que ver con la evaluación etológica, porque ella es colega, ¿verdad? Y se dedica a la conducta. Etológica. Sí, y etóloga clínica. Digamos lo que es la etología. La etología es el estudio de la conducta de los animales, incluyendo los seres humanos. De pequeños animales. Correcto. Etología clínica es solo evocado a perros y gatos. A perros y gatos. Y es solo de medicina veterinaria, en definitiva. Correcto. Es un área de la medicina veterinaria. Así es. Ahora, la etología en general de investigación incluye también el estudio de la conducta humana, pero no es como medicina, ¿no? Oye, antes de seguir avanzando en las medidas generales, muy importante, yo voy a presentar a Benjamín, que está acá con nosotros. Muy bien. Porque el Benja es parte del equipo de grabación del estudio. Está hoy día con dos invitados también que nos hemos presentado. Ajá. ¿Cómo se llama nuestro amigo Peludo? Oye, este es un cachorro. ¿Qué está acá? ¿Qué cachorro, este peludo? Un cachorro, este peludo, que da como un poco la contraparte. Ojalá todos los perros fueran tan felices como lo es él. Y está contento porque primera vez que se vean, se están conocidos. ¿Cómo se llama? Se llama Brownie. ¿Brownie? Brownie. Y es un colibarbudo que vino a trabajar a Chile para terapia asistida con animales, con niños. Oye, qué rico el pelo de este brownie. Qué delicito. Él es brownie. Él es brownie. ¿Y él? Ella es dulce. Ella, perdón. Ella es dulce. Ella es dulce. Ah, con razón. Aquí están. Ajá. Ella es rescatada. Está actualmente en adopción también para que nos ayuden con difusión. Sí, es primera vez que se conocen. Ya reuníles. Le encantó dulce. Buena adolescente. Oye, presentados nuestros amigos. Tú hablabas de las medidas generales. Entonces, ¿cuándo encontramos un perrito abandonado? Primero, con respecto a la salud, es evidente, ¿verdad? Que tenemos que llevarlo a un médico veterinario. Tiene que evaluarlo. Si es cachorro, a mí me gusta que lo evalúen en la casa. Porque así evitamos algunas probabilidades de contagio dependiendo de donde esté, depende del manejo de bioseguridad. En la clínica también puede ser. Ahora, una vez hecho el diagnóstico de salud, ¿verdad? De sanidad, las vacunas tendrían que ser importantes dependiendo de la edad. O sea, siempre son importantes, pero se eligen, depende de la edad. Nunca hay un calendario que sea rígido. Ponte tú que son adultos, normalmente puede usar una séxtuple y a los 15, 21 días repetir una segunda séxtuple y con eso queda listo para las enfermedades que son más típicas. Y agregamos la antirrábica y agregamos la casé. ¿Estabuela otra vez hablamos de la casé? Sí. La casé que era para la tos de las perreras. ¿Qué pasa con parásitos, con garrapatas? En el caso, justo en este tiempo, tiempo de verano, además de decirle que por favor no rapen los perros, ¿verdad? Por el tema del sol, porque no pueden regular la temperatura así. Claro. Les recomiendo y les sugiero, y aquí voy a decir la marca, porque es la más segura, que se llama bravecto y dura tres meses. Ya. Entonces, con esto ustedes se liberan de garrapatas, pulgas y sarna. Y para antiparasitarios internos, cada tres meses también. Entonces, así cuatro veces al año, ustedes van desparasitando interna y externa del animal. Perfecto. Ahora, si el cachorro es pequeño, y aquí hay un dato aparte, hay una vacuna que es para cuando son muy chicos y que se puede usar desde los 28 días, por si acaso encuentran, porque de repente nos encontramos con camadas de dos semanas y esperamos los 28 días y hay una vacuna que es capaz de atravesar los anticuerpos maternos. Ya. Entonces, produce una respuesta inmunitaria muy buena a temprana edad. Eso tiene dos cosas. Una es la protección de las enfermedades y lo segundo es que nos va a permitir sacar el perro a socializar antes de los tres meses. Correcto. Entonces, si encontramos el perro abandonado, hacemos la terapia de cachorro o hacemos la terapia de adulto y más simple y más corta también. Correcto. Luego la evaluación etológica y... Pregunta, vamos a pasar a la parte etológica. Pregunta, dijiste no cortarle el pelo a los perros. Ya, y ahí quedaron varios, varios están ahí como preguntando. A ver, pero a ver qué pasó. Sí. Explícanos por qué. ¿Todas las razas? ¿Alguna raza así? En todas las razas. De hecho, ella, por ejemplo, tiene pelo, parece muy corto, ¿no? Pero la verdad es que es un pelo raso, pero no corto. Correcto. Mira, esto voy a mostrar, no sé si la cámara puede llegar hasta acá, pero voy a mostrarles que ella es una perrita donde el doble pelo se ve bien evidente. Este pelo es de cobertura y si lo tiramos para acá, vemos que en realidad tiene unos tres o cuatro centímetros. Claro. ¿Veja? Y dentro hay una lana que se ve más suave, ¿ya? La lana, justamente entre el pelo de cobertura y la lana, se hacen unos sacos aéreos. Y esto ayuda a la ventilación. A la ventilación. O sea, a que esté más fresca. Tal cual. Y aparte de eso, cada pelo, esto como si lo estiráramos, cada pelo, ¿verdad? Si lo estiramos así, como si fuera un hilo, aumenta la superficie de contacto. Entonces, si te fijas, los perros que vienen de lugares donde hace mucho calor, tienen el pelo largo también. Sí, tienen el pelo largo. Sí, no necesariamente corto. O perros que vienen de lugares donde hace mucho frío, tienen el pelo raso, cortito también. Entonces, si corto el pelo, más calor va a sentir. Le va a costar regular la temperatura, ¿cierto? Por ende, no va a poder bajarla lo suficiente. Recordar que el perro jadea para poder regular la temperatura. Exacto. No suda. Exacto. Y además de eso, el sol es capaz de llegar directo a la piel. Correcto. Hay gente que rapa y se ve la piel rosada y negra abajo. Y puede producir quemadura. O sea, puede producir quemaduras, puede producir irritación y también reacciones alérgicas. Porque el sol es un poco catalizador para algunas respuestas inmunovelladas también ahí. Correcto. Del punto de vista, Marcela, del comportamiento. Porque claramente encontramos a un perrito que puede haber sido, uno no sabe la historia, son perros más grandes, ¿no es cierto? Sí. ¿No sabemos la historia? Tranquila. Puede haber sido agredido, puede tener ya problemas. Puede ser un perro que mejor uno lo tome y reacciona mal frente a algún movimiento que uno hace, alguna reacción que tenemos los seres humanos y que no sabemos la historia pasada. Exacto. ¿Cómo, desde ese punto de vista, nos acercamos entonces a un perrito abandonado? Hay distintos casos. Primero, uno debe evaluar cuál es la reacción del animal frente a mi aproximación. Ya. Ahora, ¿cómo es una correcta aproximación? Recordemos que el paciente en este caso, o sea, perdón, el perro en este caso estaba restringido físicamente. Por ende, nosotros para él podríamos llegar a representar una amenaza. Claro. O sea, como no hay vías de escape, hay tres opciones. O el paciente se congela, o escapa, en este caso no puede, o agrede. ¿Cierto? Entonces, una correcta aproximación jamás es frontal, siempre es lateral. Ah, nunca masezco de frente al perro. Exacto, el saludo de los perros es lateral. ¿Cómo se hace así? Exacto. ¿Te pones así de lado? De esa forma. Y de hecho puedo bajar a su nivel, porque mientras yo más grande sea, más lo puedo intimidar. Sobre todo porque es un cachorrito, ¿cierto? Entonces, yo bajo, ¿cierto? Y siempre debo andar con premios. Siempre es muy bueno andar con algo de comida en el auto, porque es la primera aproximación. Ah, tuve que tener pellet. Acá. Entonces, tú puedes comenzar a evaluar. Oye, pero mira, está, pero mira, está, pero mira, suena y ya quiere pellet. Generalmente los cachorros son muy comilones. Entonces, si uno tiene comida, entre comidas se los puede ganar muy fácil. Pero depende mucho del perrito. En el caso de que yo no me pueda aproximar, ya tengo que utilizar otras herramientas. Puede ser algún tipo de restricción física como, bueno, bozal o correa. O ya en último caso, si es que es demasiado agresivo, alguna restricción química. Correcto. Ahora, el punto de vista del primer manejo, ponte tú, de hidratación, alimentación. Estamos claros que el veterinario es importante, ¿no es cierto? Pero, ¿qué hago la primera? Hidratarlo, ¿qué tipo de alimento le doy? Los pellet, los perritos que están en la calle están acostumbrados a comer lo que pillan. Entonces, ¿qué pedazos de pizza, pan? A veces no han comido. A veces no han comido. Entonces, también es importante entender cuál es la primera alimentación que le doy, cómo me aproximo al tema de la hidratación y de la alimentación. Lo ideal en ese caso, una, la hidratación nunca va a estar de, nunca va a sobrar, porque el perro sabe cuánta agua va a tomar. Muy buena. Que esté fresca y cambiársela varias veces en el día, en este tiempo que a los 20 minutos se calienta. Es importante, no solamente dejar agua a los perros, sino que el agua esté, se vaya cambiando. Sí, porque si no la toma, si a nosotros nos pasan agua tigia, que a los 20 minutos ya está media tigia, no la vamos a tomar. Sí. Con respecto a la alimentación, puede ser una dieta natural. Ya, ahí uno puede elegir algún tipo de proteína, pollo, pavo y mezclarlo. Idealmente no con arroz, antiguamente lo sugeríamos harto, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que en realidad era un poco un error para perros donde no sabemos cómo está la salud digestiva. Correcto. Mejor ponte tú un puré de zapallo. Un puré de zapallo, el mismo que se usa para la cazuela, puré de zapallo con pavo y de que coma, no sé, unos 5 días para compensar ese animal. ¿Verdad? Normalmente el veterinario no puede decir eso. Y una vez que ya está compensado, se hace la transición de ese alimento que es bastante noble, suave, y se hace la transición al alimento que le indique el medio veterinario en este caso. Que ojalá sea libre de grano o muy bajo en grano, y que ojalá pongan atención en que los preservantes sean naturales. Eso es súper importante, porque hoy hay toda una revolución con respecto a la nutrición animal. Erwin, a propósito de ARCA, contarnos un poquito qué trabajo están haciendo ustedes en la Fundación y para que las personas que están viendo el programa también puedan tener un apoyo en ustedes, ¿no? Que es muy importante. Mira, Fundación ARCA tiene principalmente cuatro pilares de trabajo. El enfoque principal, principal, es la educación. Se hacen actividades y talleres principalmente hacia niños. Ya. Hay talleres muy dinámicos en donde se enseña la tenencia responsable, pero también hay próximos proyectos con adultos mayores o ya personas adultas, ¿cierto? Correcto. También prestamos asesoría legal en casos de maltrato animal. Ah, qué bueno. Buen punto. De hecho, hay varios abogados. Sí, de hecho, hay muchos abogados dentro de la Fundación ARCA. Hay muchas personas que quieren denunciar un maltrato animal, pero tampoco tienen muchos recursos para conseguir un juicio. Correcto. También tenemos un área investigativa que también desemboca en el área de educación porque nosotros buscamos material para poder educar a la población. Ah, qué bueno. Y también, obviamente, porque el caso así la amerita, perdón, porque es un problema país, sí o sí hay un área de adopciones, ¿cierto? De rehabilitación, de adopción y de reubicación de perritos y gatitos principalmente, pero si nos piden ayuda a otros animales también. También están, ah, están habiendo con gatitos y perritos. Y perritos principalmente. De hecho, en Navidad, una jornada bien bonita, donde se dieron como 13 animalitos encontraron hogar. Sí, sí. Y fue en un tiempo récord. Ahí se hizo usar las redes que funcionan bastante bien para eso. Oye, muchísimas gracias, Erwin, por estar hoy con nosotros. Marcela, muchas gracias por venir también al programa. Gracias a ustedes. Un tema que realmente nos tiene que conmover, nos tiene que preocupar, nos tiene que ocupar, preocuparnos de nuestras mascotas, perros, gatos, que son las mascotas más frecuentes, las que tienen las personas, digamos. Puedo decir una última cosa. Sí, lo que era... Que la gente, cuando vea, porque a veces pasa abandono en la calle, pero a veces pasa que hay abandono en el mismo hogar. Sí. Y cuando la gente pase, fotografíe, ¿verdad? Que haga la denuncia. Hay una ley que está bien, que no es muy buena, pero que al menos en eso se puede ayudar. Sí. ¿Verdad? Usted va a denunciar a la Fiscalía, a la PDI directamente en la Videma, y haga la denuncia por maltrato animal. Hoy hay sanciones que son bastante más severas de lo que había. Exacto. Muy buen dato. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias. Nosotros agradecemos, pero del alma, a todas las personas en las redes sociales, a todas las personas que siguen Doctor en Casa, en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, muchísimas gracias de corazón por lo movidos que fueron, se basaron, realmente le pusieron un corazón a esta campaña increíble. De verdad, mil gracias. De parte mía y de todo el equipo que hace este programa. Hacemos la pausa y estamos de vuelta con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!